El gobierno del Cesar durante este cuatrenio ha trabajado para garantizarle los derechos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, acciones que procuran el bienestar de esta población, tal como está estipulado en el Plan de Desarrollo Departamental Lo Hacemos Mejor. Así quedó evidenciado en la Audiencia de Rendición Pública de Cuenta Especial, presentada por el gobernador Andrés Mesa. Bueno, es muy importante hoy esta rendición de cuentas de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el marco de ese Plan de Desarrollo Departamental lo Hacemos Mejor, Construido por el gobernador Luis Alberto Monsalvo, que hará unas estrategias muy importantes para trabajar por esta población. Realmente hoy lo mencionamos en educación, la inversión que se hizo histórica de más de 330 mil millones de pesos con 336 aulas, adicionalmente casi 80 mil millones de pesos construyendo el aulario de la sede de la UPC Agua Chica. Hoy estamos construyendo la Universidad de la Zona Centro del Departamento del Cesar con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el municipio de Curumaní, construyendo el comedor en la Universidad Popular del Cesar César de Valledupar. Al mismo tiempo, todas las herramientas y todas las estrategias para seguir mejorando cobertura, para seguir mejorando calidad educativa, hoy tenemos una cobertura del 98%. Sumado a esto, en salud duplicamos las inversiones desde el 2019 hasta el 2022. Sin embargo, hay unos indicadores por revisar. Abordamos estrategias muy importantes que nos permitió reducir esas tasas de mortalidad relacionadas con enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias. Es muy importante seguir trabajando y para los nuevos gobernantes, seguir trabajando en esa tasa de mortalidad relacionada con desnutrición, principalmente en niños menores de 5 años. Sumado a eso, conocemos los inconvenientes relacionados con el suicidio, con el embarazo, el primer embarazo en niñas, adolescentes. Creo que hay que seguir trabajando en esas estrategias que nosotros venimos desarrollando relacionadas con la prevención, con el acompañamiento, con la concientización. Yo creo que es muy importante esas estrategias. Y bueno, al mismo tiempo, en medio ambiente trabajamos, en política social trabajamos, integramos a los niños jóvenes con alguna condición de discapacidad, trabajamos con el Consejo Departamental de Juventudes, que también hoy reconocimos que había que fortalecerlo. Y bueno, yo creo que hoy podemos decir que en el marco de todas estas estrategias, sumado a las complementarias, que para nosotros son muy importantes, que de pronto hoy no se evidenciaron en la presentación, pero los mencionábamos, necesitamos seguir mejorando y trabajando para llevar desarrollo social y económico a las zonas rurales. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.